Bueno, estamos aquí o no, en Undertale Avance un poco Pensaba que esta grabando, no esta grabando pero bueno Ahora vamos a seguir aquí Eh? Ya Vamos Dos oportunities Congratulations, ok Bueno, meh Vamos hacia la derecha ahora A ver Fisub de esta Ok 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 Oh my gosh Se abrió el portal del infinito Alfre 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 Cállate 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 Ok A ver que quiere decir más Ehm Uh yes Hmm? Ring Ey 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 Eh Es oscuro aquí, no? No te preocupes Estoy hackeando el sistema de luz para que brille Ok Eh? Eh? Uh oh Uh oh Oh yes Welcome to this underground premiere show Cungiemon Nooo Que mierda weon Chau Je Cueco la perra Noooo No no me obligues a cocinar por favor Jeje Con la febota Toma Sugars Pex Toma, puto Eso, ya, ya ¿Ahora me puedo ir? Hijo de la perra, buen Si me dejan pasar, sería más fácil ¡Alme! ¡Ayuda! No, no quiero cocinar Amigo pinche wey, déjame salir ¿En serio? ¿Qué? ¡Ah! ¡Cochituare! Rey Me ganó ¡Ay! ¡Cochituare! ¡Eh! ¡Okay! ¡Suscríbete! ¡Estoy millions esta! Tengo que ser la BATAMPANI Tal vez es tu agua Comprate en tu puerta ¿Estás contento? ¿Qué es lo que ? No ¡No! ¡Miré huevos, no! ¡Por favor! ¡Pinche metatón! ¡Ahhh! ¡Para! ¡En el juego! ¡No! ¡Por favor! Ah... ¿Por qué me hacía hacer esto metatón? ¿Por qué me hacía esto metatón? ¿Por qué me hacía esto metatón? ¿Por qué me hacía esto? ¿Por qué me hacía esto metatón? 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 asustan ok niñito brinquemos en este este brinquemos no bueno no es en verdad bring you should have de ser conocer algo así aunque estos guardias son aterradores bro enserio bueno me recuerdo que no tengo nada para curarme así que está más hardcore que la chucha oh shit mandamos a uno al uno literalmente ah te la hice estás muerto mi amor ha incrementado alfi estaba ha actualizado su estado oh el que está siendo el humano volvió así no me digas que de nuevo lo mismo we en serio metatón tú estás oh yes bueno buenos días hermosas y gente hermosa o caballeros hermosos este es metatón reportando en vivo en las noticias en la interesante situación de la de Ersland Holland afortunadamente corresponde al reporte en vivo salvo la noticia we que más que más puede esperar we salvo la noticia we salvo la noticia está esperando por ti algo así este chiquito me puedo mover atención viewers pero un segundo eso no es un basketball es una bomba oh no este es el reporte del deporte este es a punto de quedan pedacitos oh no esto esto no es emocionante bueno si lo atrapa será emocionante todo es una bomba todo es una bomba no te preocupes he instalado una bomba de que que funciona mi 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 teléfono no te preocupes no me no te preocupes no te preocupes con ¡Pero golea! ¡Pero golea! ¡Pero golea! ¡Cinco! Eso, eso 3 segundos Buen trabajo, Darlene Darlene en dos segundos muy hasta luego darlin ah la bomba e e ah e e e e Tengo una noticia ¿No estás algo asustado o sea algo nervioso por conocer a Asgore? Bueno no te preocupes ok El rey Azal es un buen tío ¿Tú podrías hablar con él? Con tu alma humana Podrías traspasar cualquier barrera, no te preocupes ok Solamente sé feliz O sea con tu sonrisa No aguapé Ehm, ehm Ehm, 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 ehm Voy a coger la derecha 3 ¿M-Muffet? Ehm ¿Hola? ¡Apany neither! ¿Qué tal? Ok Bueno, entonces Bueno gente, espero que les haya gustado Este capítulo de Undertale No olviden suscribirse, compartir Dar like, ver los demás videos Bueno Yo soy Lucho Y nos vemos a la próxima Chao Chao